Hola, muy buenas a todos, soy MakiMang y estamos aquí, nuevo vídeo de ARK y bienvenidos Hoy estamos aquí con PattiDragona, buenas Patti, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por allí? Veréis algo raro, de fondo, y es que tenemos un nuevo castillo, madre mía, que castillaco Es la razón del por qué no he subido vídeos estos tres últimos días Y bueno, voy a intentar subir una, vamos, vídeo diariamente, ¿vale? Una continuidad de vídeos diariamente, o por lo menos las veces que pueda Porque ya sabéis que los servers, pues, suelen dar problemas y demás Y esto es lo que queda del castillo antiguo que os enseñé de la presentación de ARK Pues esto es el castillo Y ustedes diréis, pero, 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 ¿qué ha pasado aquí? ¿Os han radiado? ¿Os han reventado la casa? Bueno, resulta de que ha pasado mitad y mitad Resulta de que pegándole al dino este que tenemos aquí, pues se volvió loco Casi nos mata, yo salí corriendo, pude salir corriendo Y destrozó gran parte del castillo Yo por otra parte también, hubo una actualización, pues, que, no sé por qué Obviamente este castillo, pues, estaba hecho mitad y mitad Es decir, no era un castillo entero Sino que tenía dos partes de fundaciones Y luego estaban unidos entre sí Para así acabar siendo un castillo Entonces, bueno, digamos que, no sé por qué Hubo un glitch, hubo un error Y se derribó el castillo todo abajo Y entonces, bueno, para empezar de nuevo a construirlo Y vamos a pasar horas Y para hacerlo y que quede mal Y que nos volvamos a caer aquí Y volvamos a tener aquí un castillo mal hecho Pues hemos hecho este totalmente simétrico Más pequeñito, pero muchísimo mejor ¿Cómo? Pues, vais a ver Muchísimo mejor porque Aparte de que es simétrico Pues vamos a tener nuestro propio puerto aquí abajo O sea, os lo voy a enseñar desde Desde la casa de metal, de cristal Porque os va a gustar muchísimo Voy a aterrizar aquí Por cierto, Patti, ¿tú dónde estás? Hola ¿Dónde estás? No te veo ¡Ah! Vale, vale, estás ahí arriba, ok Pues bueno, estáis viendo que todo esto está completamente destruido y demás Voy a bajar aquí Me voy a tirar hacia abajo Como nos solíamos tirar, ¿vale? He respetado esta zona en la que nos solíamos tirar También he puesto una escalerita para poder subir cuando nos tiramos Y ahora saltamos hacia abajo ¡Woo! Y ahora, chicos, lo que tenemos es la entrada del castillo Cuidado, si saltas hacia adelante te puedes hacer daño Que yo ya me he hecho daño Estoy aquí malherido Madre mía Digamos que esta es la entrada del primer piso hacia arriba Luego el piso de abajo está completamente inundado Pero hemos hecho, hemos conseguido hacer una cosa que no está inundado Y aquí tenemos la parte de abajo con cristal Este es otro material que hemos hecho, que hemos sacado también para el mod Que está muy, muy guapo en este servidor Y está, está muy, muy guapo Como estáis viendo, pues es algo flipante Ahora lo que vamos a hacer, chicos Va a ser amueblarlo completamente Ya que el castillo es lo que íbamos a hacer Y entonces, bueno, pues Os enseñamos el castillo un poquito por encima Y luego también, pues, construimos Esto, esto, esto no está simétrico aquí A ver, uno y dos Uno y dos Vale, dame un segundo Porque ya sabes cómo soy yo con la simetría Me gusta tener todo completamente recto Y esto de aquí enfrente También hay que pensar Ir pensando en los colores que vamos a ponerle a A... Al castillo de la parte de arriba Maldita sea, ya de una vez por todas Esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí Y esto por aquí Vale, y ahora Pues, eh... Pati tiene pensado hacer una cosa aquí En una de las zonas Pero no sé exactamente si lo vamos a hacer aquí O va a ser en una zona concreta Eh... O, digamos Fuera del castillo En otro lugar La cosa es Que ahora lo que toca es Construir una casa Dentro del castillo La verdad es que está bastante guay Estas, estas zonas Porque digamos que Casi, casi, casi Que rozas el agua ¿Veis? Está casi rozando el agua Y mola un montón Porque te puedes ir dando una vuelta por aquí y demás Y aquí es donde tengo pensado hacer el puerto Y el garaje de dinos de... De peces, ¿no? De dinos grandes Pues nos tiramos por aquí Y podemos volver a subir y demás En fin Esto es una locura, una pasada Hemos... Como siempre digo Un animal que por bien no venga, ¿no? ¿Para ti? ¿Qué te parece? Quería probar una cosa ¿Y te has quedado pillada? Por lo que veo ¿Estás debajo del agua? Te estoy enseñando A ver si ve bien o no Ah, vale ¿Estás? ¿Dónde estás? ¡Un pajarito! Digo un pajarito ¡Un pececito! ¡Mira un pajarito! ¡Hola, pececito! ¡Cómo mola meterse aquí debajo! Madre mía La cosa es Puedes coger aire, ¿no? Debajo del agua, ¿no? Sí Puedo ir cogiendo a medias Pero déjame salir ¡Ay, demonios! ¡Qué pasada! La verdad es que está muy, muy chulo Ya tenemos todos los materiales Preparados y hechos Para hacerlo en este vídeo Porque si no, nos va a dar tiempo Entonces Tenemos teles de plasma Tenemos sofás Tenemos Muchísimos materiales Para hacer construcción Tenemos también Hornos Y Frigoríficos Que nos hacen falta ya de una vez Por todas, maldita sea Que no tenemos Y ahora La pregunta es Porque ahora lo que vamos a hacer Va a ser la construcción Aquí Directamente En el vídeo Y La pregunta es ¿Dónde lo hacemos? ¿Arriba o abajo? Yo creo que Arriba Si lo hacemos arriba Yo creo que es mejor abajo Aquí abajo Aquí abajo para coger la comida y demás Aquí arriba como que no me molas Es una zona mucho más grande Me gusta más Esta zona Digamos que es más o menos Para los dinos Y Aquí podemos poner un váter Aquí dentro Mira aquí ¡Es aquí! ¡Eh! Aquí dentro podríamos poner un váter Había en el otro lado Uno asimétrico Igual Podríamos poner otro aquí también Lo que no sé ¿Qué hacer aquí? Vamos a tener vistas ¿Por? Ah, vale Vistas cuando estés en el cagadero Vale Pues sí La verdad es que sí Sinceramente Me gusta muchísimo este castillo Más que el otro Voy a volver a saltar Para que se vea ¡Hola! Chaval Es que es flipante Hasta abajo Lo que llega Esto lo que es Son puentes Y hacen Hacen la función De los pilares estos Que están súper súper chulos Mola un montón Como ya digo Espérate que tengo que subir por aquí Yo creo que abajo Vamos a estar más tiempo Abajo que arriba Sinceramente La verdad Y la cocina Pero es que Como castillo Castillo Se ve la primera planta ¿No? Bueno Es que no sé Realmente Dónde lo vamos a hacer Aparte de arriba Y los suelos y demás Los tengo aquí Para poner Este ¿No? Este suelo ¿No? Sí ¿Seguro? Sí Este suelo Vale Lo voy a poner por aquí Y ve pensando Dónde hacer la cocina Ya le he puesto mal Tío A ver Esto Fuera Ve pensando Dónde hacer la cocina Se lo dice una mujer A ver No quiero Joder Madre mía Bueno Pues nada Hago yo la cocina No, no Ya Hago la cocina yo Y cocino yo Y tú vete a tamear A tamear Y vete a por carne ¿Qué quieres que te diga? De verdad Madre mía Qué broma A ver Esto por aquí Esto está mal hecho aquí Aquí no se puede poner ¿Por qué? No tengo ni idea Pero si no se puede poner Tampoco voy a poner aquí Así que se queda aquí Simétrico Sí Y sigo continuando por aquí Por aquí Por aquí Aquí no Aquí sí Vamos Y ya está Por aquí Por aquí Ya lo tengo hecho Por aquí Yo creo que en el castillo El cagadero Otro sitio Donde no sé Donde lo he puesto No tengo ni idea Donde lo estoy poniendo Este por aquí Este En el cagadero Podría poner otro De otro color ¿No? No sé Sí, sí, sí Una alfombra o algo Otro que he puesto mal Madre mía El suelo El suelo es lo que realmente No quiero hacer Yo creo que quiero hacer La cocina La vamos a hacer La parte de la derecha ¿Aquí arriba o...? Esta parte de aquí Va a ser más que nada Garajes de dinos O por lo menos Va a meter algún que otro dino Pero A ver Sí, porque están aquí Las entradas estas Enseñales Si quieres Digamos que Madre mía Ya hay niebla ¿Sabes? Ahora ¿Sabes? Ahora Aquí a la izquierda O sea, subiendo a la izquierda Vamos a hacer El... Digamos La cocina Y... Bueno, pues Tendremos que coger Refrigeradores Refrigeradores Perdón No sé cuántos tengo Realmente ¿Arriba también hay que poner Los suelos? Eh... No, arriba Creo que está el aire libre Pero aquí sí Tienes que poner uno Mira Al aire libre ¿Dónde? Segundo En la zona derecha Cierto Aquí hay uno Y aquí hay otro Y otro más Por aquí Perfecto Vale Pues por aquí tampoco Hace falta Si dices tú que la parte de arriba No lo quieres poner Eh... Ya veremos que ponemos aquí arriba De momento lo que vamos a hacer Va a ser decorar la casa Porque chicos Ahora lo que vamos a hacer Va a ser decorar Decorar la casa Y Mañana Mañana Bueno Según he oído Hay actualización Hoy Estaréis viendo este vídeo Justamente cuando estéis viendo el vídeo Supongo que hay una actualización Y estaré grabando La segunda parte De la decoración de la casa Porque vamos a ponerle El rollo navideño Y ya sí que sí Pues vamos a empezar Con las aventuras Vamos a ir Vamos a teletransportarnos A otros mundos y demás Vamos a hacer cosas muy muy chulas No quiero decir Ni desvelar nada Pero Tenéis muchísimas ganas De empezar a la aventura A hacer locuras y demás Y Pues bueno Esto nos ha retrasado bastante El castillo Pero bueno Ya lo tenemos hecho Aquí es donde tengo Los refrigeradores El horno industrial Tengo Electrical Generator También lo voy a coger Me lo voy a llevar para acá Necesito cables Necesito Esto de aquí también Lámparas También hacen falta ¿No? Bueno Lámparas La podríamos hacer atrás también Bueno Voy a coger los dos refrigeradores también Y me lo voy a llevar esto de momento ¿Hay gasolina aquí? ¿Por casualidad? Sí Tengo unas mitis Madre mía Que de gasolina Voy a llevármelo para abajo Vale Y quieto Que no me quiero morir No Vale A partir de ahora tendré que caer aquí Voy a morir Voy a morir ¿Hay camas? Creo que ¿Dónde hacemos las camas? También es la pregunta Por eso te digo Jairo ha muerto Vale A ver Yo creo que Es mejor La cama La cama Si la hacemos en un lugar debajo ¿No? De la izquierda o derecha Para que así mole No sé Es que realmente No sé dónde voy a hacer la cama Ni nada de eso O también la podríamos hacer aquí En una de las colmenas Al lado Y ya está A ver Llevo camas Y ahora empieza a llover Madre mía Menudo combo No, no, no De momento vamos a hacer La cocina Que la cocina la vamos a hacer Déjame pensar La voy a hacer aquí Que le den a todo Vale, así que voy a poner Esto aquí Vamos a ver Esto lo voy a poner Aquí Un momento Realmente Voy a poner Es que no sé si ponerlo aquí Y poner Y poner el motor atrás O ponerlo ya directamente aquí Aquí lo voy a poner Ya lo he puesto Así que No hay vuelta atrás Esto lo ponemos por aquí Aquí también Y otro refrigerador Que siempre suelo poner dos Ambos lados del castillo O sea, ambos lados del horno Para que quede completamente bien A ver Vale Y este Aquí Creo que lo he puesto bien Sí Vale Y ahora lo que voy a hacer Va a ser poner El motor Pues ya que lo tengo Pues lo pongo aquí Justamente a la derecha Aquí Para el refrigerador Tal que así Y así Que quede completamente Simétrico Que no moleste Que tenga sitio Esto lo pongo aquí Y ahora Esto aquí Esto Le ponemos la mitad de gasolina La otra mitad de gasolina La ponemos aquí Esto lo encendemos Esto también Y vamos a por carne Vamos a por carne Que me muero de hambre Maldita sea Cocina ya está hecha Bueno, la cocina Digamos que lo principal Ya está hecho Para no morirnos de hambre Que yo me voy a Me voy a desmayar Madre mía Voy a por comida Un momento rápido Y veloz Y vamos a seguir Construyendo la casa Porque es que Esto es algo necesario Me voy a morir de hambre Y a su misma vez Es que A ver Necesito un dino Que haga daño Elvis Elvis Ven aquí Elvis Elvis Quieto 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 Es necesario Es necesario No te muevas No te muevas Quieto Me has jugueado Ahora Me has jugueado Madre mía Oye Una cosa Y si ponemos el salón En la cocina juntos Porque es un sitio Muy grande Si 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 Yo tenía pensado Hacer el salón Cocina Vaya Estoy entrando con Elvis Para venir antes Vale Voy a coger toda su comida A ver si no se la come antes Porque madre mía Y lo suelto todo aquí Empiece a hacer comida Ok Y ahora Digamos que hay muchísimas más cosas De cocina Que yo sepa Según he visto Hay muchísimas más cosas De cocina y demás Hasta incluso Se pueden hacer apartados De 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 casas De hecho No se si poner otro Otro muro aquí O no se Una división Dices Si Si haces una división Hazla por aquí No? Más o menos Si quizás Hago una división No se exactamente Porque quizás Pongo otro Otro refrigerador Más aquí O no se Necesito mirar Que más cosas hay Para construir Para ponerla Un momento Voy a coger la comida Que la he dejado aquí en el horno Sírvete tú misma Puedes coger comida Madre mía Me hacía falta ya Es que realmente Llevamos todo Todo el Todos los capítulos grabados Realmente Desde cuando empezamos aquí Todos los capítulos grabados Cocinando en En ¿Cómo se llama? En las hogueras En las hogueras ¿Por qué? Me preguntaréis Pues porque no lo hemos hecho Y no lo queríamos hacer Sin haberlo grabado Entonces era algo que Pues bueno Lo teníamos ahí Pero todavía no lo habíamos hecho Así que bueno Necesitamos Mesas Iluminación Cositas Cositas bonitas ¿No? Para que se vea bien Que comemos con calidad Vamos a ver Que tenemos por aquí Que tenemos muchísimos materiales Y necesarios Para hacer La zona de comida Vamos a ver Un momento Yo puedo ir poniendo ¿Verdad? ¿Qué vas a poner? Quería poner la mesita ¿Qué mesa es? Es una mesita de madera Bueno Vale Ponla Ahora veremos Si no te gustan Las tiras Todas abajo Ya está Se puede coger De todas formas También tenemos por aquí Industrial Tobe No sé ¿Qué es esto? Esto tampoco sé ¿Qué es? Aérea acondicionado Industrial Esto tampoco sé ¿Qué es? Lo estoy mirando Y me estoy quedando Bastante rayado Voy a coger yo también Una mesa Y sillas Azules No roja Roja mejor Roja Mesa roja Sillas No hay rojas ¿No hay? Aquí están Y negras también Ahí está Y las mesas Las mesas ¿Esto qué es? Estas son lámparas ¿Esto has cogido las mesas? He cogido una nada más Vale Pues voy a buscar las A ver Madre mía Chaval Mesas Mesas Por aquí Aquí están Esta es negra Voy a coger Y voy a hacer cinco Por ejemplo Y mesas rojas Y mesas rojas No hay Hay simplemente azul Negro Esto no sé ya si es No, esto no es una mesa De hecho no sé si lo que estoy haciendo es una mesa O No tengo ni idea Pero bueno Si pone table No, no pone table Nada de eso Pero Creo que Esto y lo cierto Creo que es una mesa Si no lo que hago es poner Una de estas aquí Si, es una mesa Madre mía Estoy aquí con la duda A ver Vamos a ver ¿Dónde están las mesas negras que he cogido yo antes? ¿Dónde están ahora? O sea, tendrán que haber salido abajo del todo Con lo cual Ya teníamos mesas Pero No las he encontrado Aquí están Catorce mesas Tengo ahora Madre mía Chaval Es que Más vale Falte que sobre Necesitamos también Una Una mesa Para la tele de plasma ¿No? Si Voy a coger cuatro Cuatro mesas de teles Y Televisiones de plasma También por supuesto Aquí hay De 75 pulgadas Ojo Y no te lo pierdas Voy a coger también mesas que hay por aquí Sofá Para luego Después Si tienes Si tienes ganas de estar tranquilo Y demás ¿No? Te ayudo a cargar Cortinas 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 Negras Cojo cortinas también Yo tengo las blancas No, no vaya a ser que se queme La cocina Las cortinas las vamos a dejar para la zona de nuestra cama Y ahora vais a ver chicos Cómo se va decorando nuestra casa De momento ya se me está subiendo la comida La vida Ya iba haciendo hora Vale Vamos a ver Tenemos muchísimas cosas por aquí De las cuales Esto no vale para nada Esto tampoco Así que Vamos a ir poniendo cosas que valgan la pena Que vamos a usar Esto 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 aquí Esto aquí Esto aquí Vale De momento Vamos a ir mirando que tenemos por aquí Tenemos esto Que no sé exactamente para qué es Si es para cocinar o qué No tengo ni pa' jolera idea ¿Para qué sirve? Si claro Es una cocina Pero La cosa es Que hay que poner ¿La comida cocinada ya ahí o qué? A ver Pues se mete aquí Es que no tengo ni idea Ni cómo funciona Ni nada de eso Vamos a ver También tengo Por aquí Es como un horno grande Igual Para la comida Más comida Pero no sé si poner otro No Voy a poner aquí así Tal cual Esto funciona ¿No? Está en funcionamiento Esto sirve para La comida Supongo Vamos a ver Se pudre en 15 minutos Se pudre en 3 horas O sea que sí Esto vale para esto Y ya tenemos pues 3 refrigeradores Y Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Ojo Que Ah Esos son los quibles ¿No? Para ataminar los dinos y demás Me has asustado No sabes para qué Madre mía Pues sí Ahí está en buen sitio Vamos a ver Y también voy a poner esto aquí Sí en plan Que funcione Que mole y demás Vamos a ver Aquí Creo que aquí Es el sitio ¿Y qué es? ¿Me preguntaréis? Pues no tengo ni idea ¿Otro horno? ¿En serio? Claro Madre mía Que de cosas Realmente está muy apegotonado Todo La zona de la cocina Está bien Está bien Luego por otra parte A ver Esto Si me quiero sentar en la mesa La cojo completamente Con las sillas y todo O sea A recoger la mesa Ya Ya ha terminado No me gusta esa mesa Sinceramente Me gusta una mesa Que sea más grande Que sea más Comestible Más todo Pero lo voy a separar ¿Vale? Voy a separar lo que es La zona de la cocina Espérate que me voy a sacar Alvis de aquí A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Ahí está Esto va a ser La zona De cocina Aquí no se puede pasar Porque es donde Están cocinando Los cocineros No tengo más mesas Me cago en todo Oye Pero tampoco es para saltarlo ¿Vale? O sea Lo he puesto para Madre mía Vale Pues Esta es la zona de cocina Creo que lo voy a hacer Un poco más Hacia adentro ¿No? Creo yo No Ahí está bien Yo lo veo bien aquí ¿Eh? ¿Sí? Vale Pues voy a poner Voy a aprovechar Voy a poner aquí las sillas Y Aquí Estas sí que sí No se cogen Si le das a la E Esto aquí Estas sí son Estas sí son sillas ¿Qué te parece? Me gusta Cuidado 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 Quita No puedo poner la silla Ahí está A ver Voy a poner aquí Poniéndola desde aquí Que si no Voy a tener que poner Me voy a poner A dar vueltas Esta aquí Esta aquí Esta sí Esto sí es Unas mesas ¿Sabes? A mí Madre mía Parece una Rueda de prensa O algo así Míralo desde aquí ¿Qué dice ¿Qué dice? Que no A ver Esta aquí Esto que es La tele de plasma Madre mía Es gigantesca La tele de plasma No la he visto todavía Está aquí No sé si la silla No sé si la silla Esta central ¿Estoy sentado? No No me dejas sentarme A ver un momento ¿No será que tengo que Echarle un poco más Hacia detrás? Yo sí que me he sentado Ahora sí ¡Olé! ¿Qué pasa? ¡Hola! Madre mía Me mola Me mola muchísimo La silla Solo que no sé Si hay que echarle Un poco más Hacia delante Aunque quede Decorativo La casa A ver Ahora sí me dejas sentarme O sea que hay que intentar Echar un poco más Hacia atrás las sillas Tal que aquí Aquí está bien Estuve probando la silla A ver si funcionan Las que no las quita Las vuelve a poner Porfa Está aquí Está Aquí Está Aquí Bueno, estas creo que no Aquí no van a dejar sentarse No dejas sentarse ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¿Qué? La mesa Cambia de color la mesa De material Se puede poner de cristal Mira Oh, qué bonito No, a mí no me gusta A ver La voy a volver a poner de nuevo Y ahora sí que me va a dejar sentarme Ahí está Vale Y ahora le voy a cambiar el color a esto Y esto también Y esto así Vale, pues ya tenemos la zona de comida De mesa Tranquila Pero He cometido un error, chicos He cometido un gran error No un largo error Esto fuera Esto fuera Esto fuera Vais a ver ahora Un cambio brutal ¿Qué pasa? Esta A ver, espérate Espérate, espérate Que me estoy poniendo nervioso ¿Ve? Un momentito Esto aquí Y esa está bien ahí Ahora Lo que queda Es una tele Para comer y ver la tele, ¿no? ¿O qué? ¿O yo? Aquí La gente no, no A ver Me queda La mesa De la tele Que es esta La voy a poner exactamente aquí Lo siento Creo que he cagado encima de la mesa Ay, por favor La mesa está servida, chicos Hora de comer Madre mía A ver Esto Está Está bien aquí, ¿no? Bueno No queda muy bien Y ahora Esto Aquí ¿Qué te parece? Madre mía Hora de comer, chicos Esto Mola que te cagas Sinceramente aquí La verdad ¿O no? No me No me No sé ¿Dónde los quieres poner? ¿Qué quieres hacer? ¿Un salón exactamente? ¿Un salón cocina? ¿O cómo? El salón En el otro lado ¿Pero no querías Hacer aquí el salón? No ¿Quieres que lo quite todo De nuevo Y lo vuelvo a poner? Ahí Donde tú dices ¿Dónde quieres hacer el salón? La cocina Porque claro La cocina Cocina es Una cocina americana ¿Tú sabes cómo es una cocina americana? Mira, te dejas hacer la cocina a ti No quieres hacer la cocina a ti No Te dejas hacerla a ti No, no, no Ahora la cocina la haces tú Y vamos a hacer un pequeño corte, chicos Porque si no nos van a dar aquí las uvas Vamos a decorar un poquito más rápido Porque si no nos vamos a poner aquí Y al final no terminamos Así que ahora nos vemos, chicos Let's go Y la tele de plasma Aquí Bueno, chicos Yo creo que ya la casa va tomando forma Más o menos Bueno, nos ha costado bastante Bastante tiempo Esto se merece un gran like Y aquí atrás Pues no sé todavía Qué vamos a hacer Pero Algo haremos La cosa es Esta es Este es el comedor Espérate porque me voy a subir encima de la mesa Y voy a enseñar lo súper épico Aquí detrás tengo la mesa de plasma Uy, la mesa de plasma Madre mía Aquí detrás tengo la tele de plasma Pero vamos a empezar con lo épico O sea, esta es mi silla Aquí es donde me siento yo Este es mi trono Este es el trono del castillo del rey Y aquí tenemos, pues Dos figuritas súper, súper chulas Y aquí, pues, sería donde se sientan mis súbditos No, pero es broma Aquí es donde se sientan mis amigos y demás Para comer, los invitados Y todo lo demás está completamente decorado Madre mía Tú te sientas en la esquina Lo más lejos posible ¿Sabes? Si tú y yo viviésemos en este castillo Sería en plan ¿Qué tal has os comido? ¿Qué tal te ha ido el día hoy? Sí, sí, sí ¿Qué, qué? O te llamo por el TeamSpeak o algo Madre mía Bueno, pues Ya estáis viendo Hay muchísimos cuadros Hay muchísimas cosas muy, muy chulas Hasta incluso Hay una cosa muy curiosa Que es Este Este, ¿cómo se dice? La figurita esta ¿La ves? Sí Esta figurita la tengo yo Aquí justamente La estoy tocando ahora mismo La estoy palpando La tengo real En el juego Y es algo bastante curioso Porque, no sé Me ha parecido algo Fecular Yo fui un flipe al verla Me ha gustado muchísimo Cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores Como especial Pues os lo voy a enseñar Me ha gustado muchísimo Así que, bueno Ya lo enseñaré Cuando O cuando Cuando me grabe un vlog Aquí en este En este canal Así que, bueno Aquí tenemos otra mesa Otra Madre mía Otra mesa Otra plasma ¿Sabes? Otro Otro televisor de plasma Para poder ver la tele Obviamente Tranquilamente Mientras comemos y demás Que yo creo que Tendríamos que poner unos altavoces Super gigantes Para oírlo desde aquí Y he separado He separado ambas habitaciones Para que No se No sea No sé Lo pongo aquí Muchísimo mejor Y ahora está por esto Esto está muchísimo mejor Digamos que Tengo un montón de objetos Que todavía No hemos terminado De hacer La casa Aquí tenemos El cuarto de baño Que Si os fijáis Cuando me siento en el váter ¡Hala! Ya cago Y aquí tenemos también otro váter Por si acaso Tenemos que ir los dos A la misma vez En plan ¡Corre! 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 ¡Que no me da tiempo! Aquí no tengo puertas Ni nada de eso No hay privacidad Pero bueno Igualmente Comento Pero que furrula la ducha ¿La ducha también furrula? Sí, mira Ah bueno Cae agua Sí, cae agua Es algo muy curioso también Te puedes duchar Bueno, no puedes entrar Dentro de la ducha Pero sí puedes gastar agua Es algo muy extraño Aquí En el baño Pues Se No sé Ilumina Y se ilumina demasiado fuerte Algo tendremos que poner aquí también Para ver que más hacemos aquí Que nos ha sobrado una habitación Una zona de aquí También en la parte de abajo En la parte de arriba En fin En la parte de arriba Vamos a poner torretas No sé si lo he dicho También aquí tenemos puertas Estas puertas Estas puertas Las voy a cerrar Aquí Está empezando a llover No vale ser que entre el frío Y Bueno, no vale ser que entre el frío Y tengo aquí una pedazo de puerta abierta Que flipas Que flipas ¿Sabes? Aquí arriba ya veré que hago Todavía no sé que hacer Y Todavía tenemos muchísimas cosas que hacer Pero bueno Para el siguiente vídeo Decoraremos la casa Bueno, ya veréis la casa totalmente Construida al 100% Decorada al 100% Y Con un rollo navideño Que ya va haciendo falta Así que bueno También la parte de abajo Que lo ha decorado Patty No me ha dado tiempo a enseñarlo Así que lo voy a enseñar ya Es esta parte de aquí Aquí es donde vamos a vivir nosotros Bueno, donde vamos a dormir y demás Y Tenemos nuestro Nuestra cama Tenemos la La cama ahí Y también tenemos sofás Para sentarnos y estar tranquilos Aquí sentados Sin problema alguno ¿Sabes? También tenemos por aquí más sillas Esta silla de aquí Que me puedo sentar Y no me puedo balancear Pero me puedo sentar Normal y corriente Aquí tenemos más sillas Para sentarte Sentarte y sentarte En fin ¿Qué más? Y Tenemos bueno La cama Que es tan cómoda Que la atraviesa ¿Sabes? Me voy a dormir Al, adiós Adiós Estoy súper cómodo aquí Un momento Voy a poner más cómodo todavía Al, ya no estoy Bueno chicos Pues Sí, porque estaba debajo de la mesa Debajo de la Madre mía Con los objetos hoy Estaba debajo de la cama Bueno chicos Lo dicho Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Podéis apoyar este vídeo Con un gran like Ya Bueno He flipado Últimamente Con los likes Con la repercusión Que está teniendo En mi canal Ark Os está gustando muchísimo Así que si es así Si sigue así Ya sabéis Podéis apoyar este vídeo Con un gran like Para el siguiente vídeo Veréis la casa Totalmente decorada Y terminada al 100% Y Pues Decorándola más aún Con el rollo navideño Que viene a Después de esto Pues Una actualización de Ark Así que bueno chicos Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós